Brindo por ti y por mi DJ Tauromix Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mi Son voces rotas que hablarán de ti Del gran amor que para mi tú eres Sé que sientes lo mismo por mi Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño aleja, vamos y hace orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mi Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mi Del gran amor que para mi tú eres Sé que sientes lo mismo por mi Perdóname Sin ti no sé Sin ti no sé qué hacer Acaricié Acaricié tu pelo No fue solo de dos No fue solo de dos La distancia y el tiempo de dos No fue solo de dos Es que ese amor y quizás por olvidarte Para calmar esta gris soledad Entre sus brazos Tú sabes bien Tú sabes bien que siempre respiré Con tu recuerdo Con todo lo que tú me has dado Sin pedirme nada cambió Perdona Perdona, perdona, perdona Yo soy sincera Pues esto no quiere decir de que yo le quiera Verás como a tu dolor lo borrará el tiempo Anda, anda, comprende que fue tan solo un momento Perdóname 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 Me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también Igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer Cuando moría por volver A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor Promesas son promesas Se agarran con los años Como todas las cosas Que ayer hemos amado Te prometiste dar mi amor Y ser el fuego de mi hogar Se desabarca que hace el mar Me llevarían Ser colondrina mansa que Siempre a mi nido volverán Cuántos poemas, cuánto amor Amanecían con el sol Amanecían con el sol Me prometiste amor Lo prometiste Promesas son promesas No quieras olvidarlo Promesas que aquel día Me dijiste llorando Promesas son promesas Se borran con los años Como todas las cosas Que ayer hemos amado Y has vuelto Y has vuelto luego De que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que vivo Confundido En mis sueños es tu cuerpo mío Mas mi mundo sobre ese espejismo Puede ser que ya Y nos miremos O tal vez felices Viviremos Pero mi cariño Por ti es sincero Lo único que entiendo Lo único que entiendo Es que te quiero Y has vuelto luego De que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que solo por ti vivo Ser tu dueño Solo me imagino Que dichoso yo me sentiría Con tu amor Con tu amor Yo siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez Más una vez sigo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambio mi mente y me siento feliz Y como siempre Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de terror La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sobra Sigo siendo tu niña Mi madre Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Dijay Tauramix Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo los teje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar DJ Tauromix A mi padre yo le decía Júrame que no morirá Y él me respondió Yo estaré a tu lado toda La vida El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar